Te miro y me das la espalda Total, ¿qué te puede importar? Lo que puede estar pensando Si lo que quisiste ya lo lograste tomar Te hablo y no me contestas Te apuras, te quieres marchar Tan solo yo fui un gusto Que en esta noche tú te quisiste dar Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya, solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Si para ti esto es un juego Si para ti esto es un juego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte Mi apuesta era quererte La tuya, solo mentir Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también ha de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Sí, esta vez yo te digo que sí Y no sé Porque siempre te he dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje Y te digo que sí Con los ojos tan llenos de amor Esta vez Yo comprendo que todo es mejor Nunca más Te daré que el amor que buscaba Tan solo eres tú Con tus ojos color mar azul Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos Sí, solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti Confiada Y me siento tan amada Sí, esta vez yo te digo que sí Y no sé Porque siempre te he dicho que no Pero al fin De una vez he tenido coraje Y te digo que sí Solo tú Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos Sí, solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti Confiada Y me siento tan amada Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Un verdadero amor tendremos Sí, solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Y hoy me traigo a ti Confiada Y me siento tan amada Solo tú ¿Qué amor es este amor tan loco tú? Solo tú Mil vueletas me da el mundo al verte a ti Solo tú Haremos un camino Seremos más que amigos Yo me traigo a ti Y hoy me traigo a ti Y hoy me traigo a ti Con el lugar en la mesa Y hoy me traigo a ti Cuando me traigo a ti A fairly de pensé la intención Y hoy me traigo a ti Se siente mujer, porque ayer la han amado Y su madre pregunta si acaso, enferma se siente Que tiene un dolor de cabeza, llorando le miente Ella guarda un secreto de amor, muy adentro de su corazón Al amor recién lo ha conocido y de tanto pensar casi no ha dormido Bueno Hola mi amor, solamente hablé para decirte que te amo Yo también Ella guarda un secreto de amor, muy adentro de su corazón Ella ora, no tiene más dudas, se siente segura de haber dado su amor Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa, contenta y callada Estoy cansada de que tantas cosas, que hasta ayer fueron tan hermosas Hoy no las pueda yo sentir, y así no quiero más vivir Estoy cansada de mis aventuras, que más de una noche nunca duras Estoy cansada de fingir amor, y que no tenga ningún valor Estoy cansada porque yo he sabido lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpida, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Estúpida, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Estoy cansada de que tantas cosas, que más de una noche nunca duras Estoy cansada porque yo he sabido lo que es amar y lo que es ser querida Y no puedo más Estúpida, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Estúpida, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Estúpida, estoy haciendo mal Estúpida, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Estúpida, estoy haciendo mal Este no es el camino, así ya no sigo, quiero volver a amar Te tengo la casa cerrada Desde la calle hasta el interior Para que no pueda entrar ni tu aroma Y ni el sonido de tu voz Y si llegara a entrar que pasaría Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería ¿Tú que ganaste con tanta mentira? Dímelo, dímelo por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque quede rota la del corazón Y si llegar a entrar que pasaría Mi vida entera se destrozaría Pues aunque trato el corazón Pues aunque trato cerrar cada puerta No puedo cerrar la de mi corazón Dímelo, dímelo por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Tú que ganaste con tanta mentira Dímelo, dímelo por favor Dímelo, dímelo por favor Lo que lograste al causarme dolor Dímelo, dímelo por favor ¿Por qué fingiste al hacerme el amor? Si solo hacerte feliz yo quería Lo que lograste con tanta mentira Hoy trataré de cerrar cada puerta Aunque quede rota la del corazón Si el sueño es mi corazón Estar contigo Es un pecado amor ¿Quién me lo puede impedir? ¿Quién me lo puede quitar? Si estás dentro de mi alma Sé que no es posible amor Poder contigo estar Estás tan lejos de mí Es como querer alcanzar Una estrella en el cielo Y ahora trato Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Y no te dejo de soñar En mis estudios no me puedo concentrar Aún despierta Aún despierta no te dejo de pensar Y ahora trato de cerrar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Y no te dejo de soñar mis ojos Para soñarte Viviendo cosas, aventuras locas Como un par de amantes Y ahora trato de cerrar mis ojos Y ahora trato de cerrar mis ojos Para adorarte En el soñar no hay que tener edad Para poder amarse Para poder amarse Para poder amarse No sé qué decidiste Pero yo firme estoy Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Que te quiero así Y eso basta Que esperas No te pongo con visión Yo te amo Y quien te habla así Es mi corazón Enamorado Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Que esperas No te pongo con visión Yo te amo Y quien te habla así Es mi corazón Enamorado Lo siento Lo siento Yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Sin ti mi vida Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Aunque sea escondida Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Yo se bien perdería la razón He quedado de repente Absolutamente Cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada Sin nada De nada Fuera de tu vida Y ni siquiera Me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada Nada No me dices Nada Tan solo Querida Esto es un adiós No seas cruel amor No vieras A mi vida Pero Tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara Y me dejas así Sola Sola Con mi soledad Sola Sin tu compañía Sola Por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola Con mi soledad Sola Con mis sentimientos Sola con mis sentimientos Pero A pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu labido Porque aunque un rayo me parta Tú Seguirás siendo mío Nada No me dices nada Tan solo Querida Esto es un adiós No seas cruel amor Y no vieras A mi vida Pero Tú ya no me escuchas Das vuelta a la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola 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 Por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Sola con mis sentimientos Pero A pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Sola con mis sentimientos Sola con mi soledad Sola sin tu compañía ¡Gracias por ver el video! Si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer Pero esta realidad me lo ha negado Parece no importarte de mi llanto Es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco, que no duermo y amanezco Nombrándote Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome amor, amor Cuando te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre, adelante Quien quede atrás Que se lo aguante No sé qué inventar para dejar de andar Llena de nada y de tristeza Con el alma a los pies Con este gusto ayer De la raíz a la cabeza Pero vivir sin ti es imposible No haber nacido era preferible Pero el haberte conocido Fue en mi vida un castigo Mala suerte Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo Pero el reloj del tiempo es implacable Su lema siempre, adelante Quien quede atrás Que se lo aguante Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome amor, amor Cuánto te amo Quisiera detener las horas Sé que no Que no podré borrar tu nombre De mi mente Aunque yo lindamente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Te harás Y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio Si no quieres perder ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Y que al pasar el tiempo Siento amada Sé que no Que no podré borrar Tu nombre De mi mente Aunque yo lo entiende Sé que no podré borrar Sé que soy Unas horas de más Mi pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Si no quieres perder ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Te encanta ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Disculpa que te cite aquí Para decirte Que lo nuestro ha terminado Te quise mucho Pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado Como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo Como a ti te gustaba Sí, pero Todo ha cambiado No me busques Ni tomes las cosas a mal Simplemente Ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas Le entregue a mi beso blanco Como niña De mi amor Que no espera Un desengaño Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Ya nunca amaré Ya nunca amaré Sufriré por ti Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Sin tus besos Sufriré por ti Subrité por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida alla y herida De lo que hice o dejé de hacer, jamás me arrepentí Nunca me detengo a contar lo que gané o perdí Hay subidas y bajadas en el amor Lo sé muy bien, vete con Dios Y si contigo me equivoqué, amor, ¿y qué? Sé que viene otra atrás de mí, también lo sé Más no estoy arrepentida porque te viví de norte a sur Y fui feliz, arrepentida, que ni se diga Una caída no es un final Todo es un juego en esta vida Donde no siempre se puede ganar Te digaste más de la cuenta Con muy poca cosa se conforma ella Arrepentida, que ni se diga Estoy entera y te digo adiós No hay recelos, no hay rencores Todo fue un sueño lindo y llanto De este a oeste hasta hoy Tuve tus besos De arriba a abajo, sí señor Te derroché Que no me llenes Si me abandonas Solo deseo Que te vaya bien No hay recelos, no hay rencores En tu partida Si al fin y al cabo basta volver Arrepentida que ni se diga Una caída no es un final Todo es un juego en esta vida Donde no siempre se puede ganar De ti gasté más de la cuenta Con muy poca cosa se conforma ella Arrepentida que ni se diga Estoy entera y te digo adiós No hay recelos, no hay rencores Todo tu sueño es un juego Recuerdo la lluvia Tocó a la ventana Y un suave murmullo ir Y en esa mañana De tierno capullo Dichos en tus brazos fui Era nuestro encuentro Te vi Tan contento Como lo iba a imaginar Que algún día te irías Porque a otros lugares Tenías que regresar Que en su vacío Has dejado en mi alma Que haré para no llorar Extraño tu aliento Extraño tu aliento Que en solo un momento En mi corazón grave Por eso he venido Hasta la montaña Espero tu risa ver Aquí me acompañan Los bosques La nieve Mi fe en ti Vuelve a nacer Feliz nuestro encuentro Aún yo lo siento Como lo iba a imaginar Que algún día te irías Porque a otros lugares Tenías que regresar Que en su vacío Has dejado en mi alma Que haré para no llorar No me vengas con reproches No me vayas a pedir Que te vea esta noche Porque yo no sé mentir Y tendría que decirte Que no quiero verte más Y que me estoy arreglando Pues con el yo quiero estar Ahora sé bien lo que quiero Pero no me vas a convencer Ya dejé De atrás los juegos Mala no me supe ser Fuiste tú Mi maestro Mi maestro Yo tu ingenuo Aprendiz Que aguantaba Tus engaños Tratando de ser feliz Más no soy Más no soy Más no soy como tú eres Más no soy como tú eres Yo si tengo corazón Yo si tengo corazón Y si voy a entregarlo Pues que sea por amor Y no quiero verte nunca Porque eres un ladro Me robaste la inocencia Más conservo la ilusión Hola, ¿cómo estás? Qué linda te ves, te he extrañado tanto, hasta te lloré Cuéntame por qué te dejé partir, es que soy un loco que aún no sabe vivir No preguntes más, que yo no lo haré Con quien has estado, o a quien yo besé Lo importante hoy, es que estoy aquí Y que ya no me iré, nunca más de ti Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas, que en tu cuerpo quiero estrenar ¿Y en tu casa? ¿Qué pensaban de nuestra separación? Mi mamá, mi mamá es la mujer más feliz del mundo Esa camisa es nueva, ¿verdad? Sí, te gusta Me encanta, además, te cortaste el pelo Bueno, es que intenté un cambio completo Pero quiero que me digas una cosa Realmente, como te portaste No preguntes más, que yo no lo haré Con quien has estado, o a quien yo besé Lo importante hoy, es que estoy aquí Y que ya no me iré, nunca más de ti Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas, que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas, que en tu cuerpo quiero estrenar Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar Abrázame cariño mío, y vámonos a caminar Que no llegue tarde a casa, porque tú vas a venir Que no llame nunca nadie Me quiere solo para ti Y criticas mis amigos, y mi manera de vestir Ya no sé qué hacer, para verte feliz Que no vaya muy pintada Que no vaya muy pintada Me controlas la mirada Y me ves como a una niña No me deja ser mujer No me deja ser mujer Y yo sé que es lo que tienes Solo celos, nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No me lo vas a negar Que no vaya muy pintada Me controlas la mirada Me controlas la mirada Y me ves como a una niña No me deja ser mujer Y yo sé que es lo que tienes Solo celos, nada más Que rara es tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar Oh, 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 no Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrimiento Que largas son las horas Que lento es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte para siempre Pero este mal empeño Que yo te olvide a ti Como esas colondrinas Buscando primavera Así niño hechicero Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrimiento Como esas colondrinas Buscando primavera Así niño hechicero Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Porque eres muy bueno Es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo Y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo Que un día me dejes Y vuelva a estar sola Como antes mi amor Me gusta estar contigo así Cerca de ti Habla de amor De ti y de mí Y sonreo Por qué te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy A vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti Amor de amor De ti y de mí Y sonreo Por qué te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Me gusta estar contigo así Cerca de ti Habla de amor De ti y de mí Y sonreo Por qué te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy A vivir junto a ti Me gusta estar contigo así Cerca de ti Habla de amor De ti y de mí Y sonreo Por qué te quiero Yo sé que me quieres Amor muchas gracias Tú no te imaginas Lo feliz que soy Al vivir junto a ti Cuando le dije Que lo quería Él me ignoraba Se burló de mí Cuando le dije Que yo lo amaba Como si nada Él se fue de mí Ahora es que viene No me hace falta Que no se acuerda Lo que yo sufrí A mis amigos Ahora les habla Y anda diciendo Que muere por mí No me hablen de él No quiero saber Que me anda buscando Ahora para qué Que ni me ande rogando Él tiene mujer Que vaya con ella No me hablen de él No quiero saber Que me anda buscando Ahora para qué Que ni me ande rogando Él tiene mujer Que vaya con ella Ahora es que viene No me hace falta Que no se acuerda Lo que yo sufrí A mis amigos Ahora les habla Y anda diciendo Que muere por mí No me hablen de él No quiero saber Que me anda buscando Ahora para qué Que ni me ande rogando Él tiene mujer Que vaya con ella No me hablen de él No quiero saber Que me anda buscando Ahora para qué Que ni me ande rogando Él tiene mujer Que vuelva con ella Me amas Y yo creo en ti Una y otra vez ¿Por qué razón Me dejo convencer Si sé que estás faltando A la verdad Ya no me aguanta el corazón Una herida más No seas cruel Ya no me viendas más Y lléname la vida De verdad De una vez por todas Amor mío Deja de jugar con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón Ya no aguanta Una noche más De soledad Quítame por Dios Amor de encima Esta corona de espinas Que quiere mis sentimientos Quiereme como te quiero No me dejes sola Ni una noche Amor Nunca vas Si me vuelve a mentir Si otra vez Me hace Sufrir Aunque muera De dolor Ayúdame A contenir Que el llanto Frente a él Aunque lloremos Tú y yo Después De una vez por todas Amor mío Deja de jugar Con mi cariño Y quédate a mi lado Yo no soy una de tantas Y mi corazón Ya no aguanta Una noche más De soledad Quítame por Dios Quítame por Dios Amor de encima Esta corona de espinas Que quiere mis sentimientos Quiereme como te quiero No me dejes sola 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 Me dejes sola Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Otro amor lo gozarás Habrá Dios quien Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas que trate de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes Que ahora el que tienes Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide A que te olvide A que te olvide A que te olvide Y ya dentro de mí E ilumina mi vida Mi amor por ti Es nuevo cada día Y amarte así Es mi única alegría Mi amor por ti Es claro como el agua Y no sé vivir Cuando tú me faltas Mi amor por ti Es más bello que lo bello Y más verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más Que más Mi amor por ti Es tan firme Y es tan fiel Nada lo puede derrubar Este amor es para siempre Es un amor Sin final Mi amor por ti Me llena de esperanza Pues junto a ti La vida no es mala Mi amor por ti No solo son palabras Lo siento aquí Tan dentro de mi alma Mi amor por ti Es tanto que no encuentro Como decir Todo lo que siento Todo lo que siento Mi amor por ti Es más bello Es más bello que lo bello Y más verdad Que la verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más Que más Mi amor por ti Mi amor por ti Es más bello Es más bello que lo bello Y más verdad Que la verdad Más inmenso que lo inmenso Y mucho más No Ya no es posible amor Que me trates así Prefiero mejor sola la vida seguir Pues esto ya no es amor Ya se acabó el calor Que busque otro camino será lo mejor Muy equivocado estás Si crees que porque yo Te quiero tanto ahora tengo que aguantar No, eso sí que no Sabelo de una vez Que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola A estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora No me haces falta tú Música Muy equivocado estás Si crees que porque yo Te quiero tanto ahora tengo que aguantar No, eso sí que no Sabelo de una vez Que burles a mi amor no puedo soportar Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola Prefiero ir sola A estar sintiendo como muere mi juventud Desde ahora No me haces falta tú Prefiero ir sola A continuar contigo sufriendo un error Quiero ser libre Y buscar en la vida el verdadero amor Prefiero ir sola A estar sintiendo como muere mi juventud Vivir en el mundo Con una ilusión Que loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya los pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te has vendido Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya los pagarás Tú no tienes Perdóname 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 Ten compasión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir Ya los pagarás Tú no tienes Perdóname 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 Amén. También se va mi luz y mi corazón se tiembla y al hablar mi voz se quiebra al decirte no te fallas. Porque al marcharte tú también se va mi luz y mi corazón se tiembla y al hablar mi voz se quiebra por favor ya no te fallas. Amén. 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 Amén.